¡Joda! Casi me caigo, vale. ¡Eche! ¡Ey! Me llamo Cristian y el día de hoy vamos a responder la pregunta de ¿Qué es psicomotricidad? Me la han hecho bastante y ya es tiempo, ya es tiempo. La psicomotricidad es una disciplina, una técnica, que se basa en la concepción integral de determinados sujetos. Esta se ocupa de la interacción que se establece entre el conocimiento, el movimiento, la emoción, su corporidad, así como su capacidad que tiene para relacionarse y comunicarse con el mundo que lo rodea. Este término psicomotricidad refleja la ambigüedad que hay entre el psico, la mente, motricidad y el cuerpo. En sí la psicomotricidad nos ayuda a todos en general, sin embargo, más que todo se aplica a los niños. ¿Por qué? El hecho de que un niño crezca en su psicomotricidad le permite que sea más fácil controlar sus movimientos e impulsos emocionales. Así como una mejor adaptación en el medio social, familiar y escolar. El desarrollo psicomotor lo podemos desglosar en tres partes. El primero es a nivel motor, que le permite al niño controlar su nivel corporal. El segundo es a nivel cognitivo, que le permite mejorar su memoria, su concentración y su creatividad. Y por último a nivel social y afectivo, que ayuda a los niños a conocerse mejor y a relacionarse con otras personas, así como afrontar sus miedos. La psicomotricidad permite que los niños mejoren en sus habilidades básicas motrices, ayudándolos a mejorar en motricidad fina y en motricidad gruesa. En sí, y para concluir, la psicomotricidad es una técnica de desarrollo que ayuda a los niños o en general a todas las personas a socializarse con su propio cuerpo y a socializarse con los demás, ayudándolos a controlar sus impulsos y a controlar sus movimientos corporales para no hacerse daño a sí mismos, no hacerle daño a los demás y poder convivir en una sociedad tranquila. Entonces, no sé nada más, a entrenar. ¿Alguien más vio eso? ¿Por qué no lo voy a repetir? ¿Oyeron?